TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticia 1. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica del Estado de México. Los 156 delegados municipales elegidos el pasado 13 de marzo rindieron protesta de ley ante el alcalde David López Cárdenas para representar a las comunidades durante los próximos tres años. Las autoridades municipales entregaron los nombramientos a los nuevos servidores comunitarios. El edil en su mensaje refirió a los nuevos delegados que tienen el compromiso de responder a esa confianza depositada para lograr los resultados que los metepequenses se merecen. En acto final se tomaron la foto del recuerdo, los representantes de las 52 delegaciones del municipio. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.